Hola, buenas tardes, señorita. ¿Qué le pongo? Muy buenas tardes. Pues la verdad me gustaría... Un pene. Por cierto, ¿has visto los carteles? Los que dicen que me la peles. ¡Uuuu! ¡Toma! No se acuerda, ahora se lo recuerdo. No se preocupe. ¿Se encuentra bien? Hostia. Eh, ¿Vecna? ¡Ay! Vamos a... Away. ¡Policía! Mira, mira. Ya está. Con esto ya podemos escapar, 100%. Yo no hay problema con esto ya. ¿Quién está disparando hacia aquí? Cuidado a bajar, eh. ¡Aaah! ¡Yo, bueno! ¡Atrás, caballeros! ¡Aaah! ¡Pero que soy inspector jefe, imbécil! Sáqueme la plaqueta, si tienes coñones. Venga, detenido. Es fibra de carbono de mentira. Que me estoy... Que me estoy... Que me estoy empapando. Que me estoy empapando. Qué gilipollas. ¡Ah! Me habéis alegrao el día, eh. Sí, no. Y tú has alegrado en mis noches. ¡Uuuh! ¡Y la mía está bien! Rodolfo, chaca dinero tú. Que estoy gastando yo todo, cabrón. ¡Joder! ¿Cómo? Dios mío. Lo que hace para no pagar, hijo de puta. Echa que a talar. ¡Uy! Eh, 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 eh. ¡Quítate de medio, Amandio! ¡Amandio! ¡Que me pisas! Pero... ¡Mira, un 69! ¡Qué haces! ¡Quítate, Amandio, que te reviento! ¡Te pego encarnado en tu huevo! ¿Qué, qué, qué? ¿Tienes? ¿Fumas? ¿Fumo? No, claro que no fumo. No, fumo no. ¡Yo sí! ¡Crack! No fumo no. ¿Sabés? No, no. Si llevas en policía, ¿sabés qué, no? Mano dura, todos en cara terminan. Esta gente, esta gente que no labura, que está ahí en el hospital rompiendo las pelotas presa por no laburar. A mí me van a escuchar, carajo. Yo voy a cambiar este país. Señorita, y recuerde volver al Venice. No solo reparamos motos, brindamos una experiencia de humor y entretenimiento. ¡Sí! ¡Sí somos! ¡Me asustó! ¡Ven a, ven a, ven a, ven a! ¡Salta, abuelino! ¡Ven a, ven a, ven a! ¡Mi cabrón, mi puta madre! ¡Abelino, joder! Voy a cerrar. ¿Por qué no cerrás y estás dando vueltas, boludo? Y con la puerta abierta. ¡La puerta abierta! Pero lo cierro, por si acaso. La seguridad es de todo. ¿Qué haces, chimenea? ¿Cómo andas, papá? ¡Ay, me siento, moro! ¡Hola! Bueno, te vas quedando ahí. ¡Santa puta vida! ¡Ven para acá! Pues vamos a tener que ir andando, ¿eh? ¿Por qué vamos a tener que ir andando? Por cosas que pasan. Bueno. Me van a matar, 100%. Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué ha renojado el tráfico, Black? ¿Qué es el que es imposible? ¡Asesino! ¿Quién ha renojado el tráfico? ¿Por qué ha renojado el tráfico? Es que tantos sitios por el norte. Lo único que es muy rápido no iban, pero bueno. Madre de Dios. Increíble. Bueno, pues ya hemos aparcado, Smith. Ya hemos aparcado. Increíble. ¿Qué tal su día, Smith? Muy bien. Pele roja. Dime. Me han dicho que eres cabezón. ¡Ya está! A ver si rebota. Joder. Gracias. Tengo también muy buenos reflejos, así que inténtalo mejor otra tarde. ¡Qué increíble día! ¿Por qué el bochido está cerrado? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Luis? ¿Qué es mi bochito, carnal? Perdón. Me había confundido con mi bochido. ¿Me lo puedes abrir, por favor? Solamente quiero ver que de verdad sea el tuyo y no el mío. ¿Sabes cómo la podemos jugar? La podemos jugar así. Joder. ¡No! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No sé qué ha pasado, te lo prometo. No sé qué ha pasado. Hay que joder a la vieja esa. Mira, mira, mira la farola. Para la moto le va. ¡Joder, Dios! ¡Que ya cayó, joder! ¡Ya limó la rodilla! ¡Limó las dos rodillas, joder! Buenas. ¡Aló! Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bien. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Sabéis dónde está Olivia? Sí. Aquí está. ¡Vaya! ¡Hola! Mira, la hipocó. La hipocó. La hipocó. La verdad que... Escúchame, escucha, mira. Huele. Es el olor del mar. Te has tirado un pedo. Es cierto. Por eso me he alejado, pero te sigue como un hijo. Qué asco, es que tienes como un pedo mochila. Sí, es curioso. Aunque tires pedo y te muevas, te sigue como un hijo. Lo extiendes sin poder evitarlo en ningún caso. Vete, 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 vete. Ah, así le gustó venir al médico. No, yo quiero un morfín. Abuelo, tú estás más mayor para eso. ¿Qué? ¿Erico, ese es la Zubi? ¿Quién es? El mío. ¿Y el roza? Mío. Dime, por favor, que el coche del medio no es del carbo y que se llama Toledo. No, aunque lo palezca no se llama Toledo. Se llama... Se llama el tí. Bonito coche, señor Yuri. Adiós. Es pasiva. Tío, Jorjito, ¿qué significa es pasiva? Y que cuando después vaya a tener unas relaciones, pues él se deja ver, ¿entiendes? Es para dejártelo claro, ¿sabes? Por si te enamoras, que sepas que él se deja. Se deja dar por culo, sí. Él es pasivo. Motoperry, al ataque. ¡Ah! ¡Tachán! Es una motoperry. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alifia, mi perra! ¡Naomi Cam! ¡Ah! ¡Qué es chito! ¡Haz que...! ¡Hola! ¡Naomi Cam! ¡Lleve al hospital! ¡Hoder, Dios mío! ¡Lleve al hospital! Por ejemplo... Uy, ese. Se me llama la de emergencia, baby. Madre mía. Ven aquí, rápido. Ven aquí, rápido. ¿Cómo? Ven y sana mi dolor. Ay, Dios. ¿Cómo? ¿Qué lees ver el futuro de la humanidad? Ahí está. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me había arrepentido, joder! ¡Me había calado el coche! ¡Me iba a entregar! ¡Tío, rebelde! ¡Me cago en este de rebelde! ¡Aña, la puta policía! ¡No lo he visto, señor! Lo sentí. No he intentado agredirla. He intentado apuñalarla. Que no es lo mismo. Exacto. ¡Es la ley de la coche! Ya sabe que no se habla de federal, Decker. Es que... Es respecto a eso. ¿Cómo hace perfecto eso? ¿De qué habla? Y te pongo en funcionario público. Mira lo que dice. ¿Qué dice? ¡Ay, ya te he visto! ¡Buenos días, Mahmoud! Mahmoud, ¿qué haces? ¿Pero tú estás loco? ¡Oh! ¿Pero dónde van? Aquí hay asignación para Gordon. ¿Me copia? No, no le copio. Cállese, te imaginas. No, no le copio. Es que tengo aquí a la chica esa que te estaba estudiando, ¿vale? Porque tenía que hablar con usted de no sé qué tema. Vale, dígale que voy ahora para comenzar ya. Tiene un aviso y voy a ir con velar para allá. La guardo, le informo. ¿Qué pasa, Heavy, que vas a cantar reguetón o dembow? Hostia, vaya bromiña, marmoliña, ¿eh? Sí, sí, estaba... ¡Yo soy gaviata y canto! ¡Heavy, muy bien! ¡Me comes la polla! ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! Hostia, que buen churrasco, ¿no? Por fin de semana. Por favor. Pilo, agente, ha entrado sin leerlo que al tele. ¿Qué tal tele? Lo que dice que me la perdí. ¡No me dé, no me dé! Espera, que déjame darle una. Déjame darle una. ¡No, que estoy muy helido! ¡Por favor! ¿Cuánta más, agente? No me digan los nombres, pero dime al menos un número. Cuatro personas, las tiendas. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué susto me he dado! O sea, te lo juro. Te lo juro que casi me muero, chat. Te he dicho cuidado, güey. Cuidado con los cráneos de la gente, por favor. ¡A la verga! ¿Pero Tarantino? Pero vamos a ver, no ven las putas luces. No se puede apartar, ¿eh, tío? Es muy chulo. Más chulo yo. ¡Que te cojo, que te cojo! ¡Hostia! Vale. Espera, a ver. ¿Pero por qué has hecho eso, Rodolfo? Porque Ramón me ha hecho que me coge. Pues no te ha cogido, ¿no? Ramón, no ha faltado la palabra. Has traicionado a Rodolfo. Joder, digo, al segundo bote lo pillo, pero... ¡Hijo de el puto de Ramón! Ramón, eres un mal amigo. Así es como yo hago mis ejercicios mañaneros. Y ya estaría. Luego hago esto... Me fumo un cigarro... Y volvemos. Y ya estaría. A ver si me explicas esto. Bueno, digo, si bien o mal. Cada vez que me agacho y me levanto os hago una joda. Y que no puedo parar. Que me pasó ya la última vez que estuve en esta ciudad. He de reconocer algo. Soy un papá. Y uno de los buenos. No dejo de sacar escoba, me cago en San Dios. Hola, qué camión tan bonito. Gracias. ¿Es tuyo? ¿Eh? ¿Es tuyo? Sí. Adiós. ¿Y por qué te ríes? ¡Ay, qué máscara más bonita! De nada, hasta luego, maja. Creo que ha robado un camión. Y si le sale mal, ¿qué ocurriría? Si sale mal, pues le debemos una copeta. ¡Ah! ¡No! ¡Pero va a salir bien! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! No, 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 no. Quédense tranquilos, muchachos. ¿Saben cómo me decían a mí? ¿Cómo te decían? ¿Cómo? Perrito de edificio, de departamento. ¿Sabes por qué? Te sacan con correa. No, porque no tengo lugar donde enterrar el huesito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso es Jaime. Ah, Jaime, sí, Jaime. Qué nombre más divo, me encanta. Tienes un estilazo, eh. ¡Mirad, chica, cómo hago algo yoga! ¡Mirad, mirad, que no estoy accedida! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uy! No, no, que estoy bien, estoy bien, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, estoy acostumbrada. ¡Crují la cadera de aquí! No, 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 que me torció el coño nada más. Ahora no tengo la horizonte, parece el ojo de gran hermano. No pasa nada, venga, vámonos. De acuerdo, tres rehenes que veo y me han confirmado que están correctamente. ¡Woo! ¡Woo! Nada, nada, ¿qué le hemos añadido ahí un tubo de escape nuevo a los patrullos? Ya sabes, mete unos petardazos espectaculares. A mí me pasó el otro día, no pasa nada, mira. ¡Oh, acaban de neutralizarla, bien hecho! Neutralización petaldo. Es que no, que es el tubo de escape. Sigue disparando, me está disparando en el tobillo, mira, mira. Voy a bloquearle a este y apúntale solo, que te da la llave. Ya, pero ni a Gil, el otro también le apu… ¡Gene! ¡Gene, tío! ¡Gene! ¡Apúntale, coño! ¡Bájate! ¡Gene! Y Conway, ¿me copian? De adelante. ¿Le copiamos? Perfecto. Interrogo, ¿quién le ha dicho abuelo? Como veo que estáis todas calladitas, nenas, pues me pregunto si me copiáis. Pero yo, yo creo que se está confundiendo, nadie le ha dicho viejo. Me ha llamado viejo un tal Ramírez, y me cago en su santísima puta madre. Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Los vehículos se aparcan en el parking atrás, ¿lo habéis escuchado? ¡Aparco donde me he echado de la puta Ramón! Ramón. Ramón, Ramón, conoce. Ramón, conoce, Ramón. Ramón, conoce. Conoce, Ramón. Conoce, Ramón. Ramón, por el amor de Dios, que te van a detener. Escúchame, bigote, zorra. ¡Eh, Ramón! ¡Ramón, Ramón, Ramón! ¡Ramón conoce, Ramón! Jajajaja 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 Es que una cosa lleva a la otra y con la tontería acabas preso. Jajajaja 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 ¡Somos! ¡Somos! ¡Ángeles! ¡Somos! ¡Gracias! ¡Somos! ¡Somos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por esta puerta, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Pero no te subas encima mío, goloso! ¡Pero bueno! ¡Respeta a tu padre! ¿Pero qué te piensas? Que soy el Papá Noel, que le vas a pedir los regalos. ¡Respeta a tu padre, capullo! ¡Venga, tuve tú! ¡Senta encima mío! Tuve tú primero, venga. Mira. Pero que no cabemos los dos. ¿Cómo que no? Mira. ¿Y el segundo dónde va? ¡Venga, Santa Claus! ¡Venga, Montoya! ¡Pero que no! ¡Venga! ¡Pero que no! Con esto hacemos una persecución de puta madre. Su cabello encajaba con la descripción de... Pero... ¡Eres medio gilipollas! Ponía que encajaba con la descripción de... ¡Joder! ¿A qué coño vi el puto placaje ahora? Perdón. Eh... Continúe, Gordon, por favor. Continúa. ¿Dónde iba? ¡Pero me cago en tu santísima puta madre! ¡Gilipollas! ¡Pero Gustavo! ¡Gordon! Eh... Le prometo que solo quiero beber agua. Que no, chiquillo. Que estoy en plan de broma. Que ha sido mi extensión. Perdona, eh. Que no le vuelvo a dar. Te lo prometo. Te estoy viendo, creo. Sí, soy yo. Te han pedido otra serie. Vale, vale. Vale, pues cuidado, eh. Sí. ¡Hola, joder! ¿Pero por qué siempre haces lo mismo? ¿Cuál es tu mala costumbre? ¡Que si no le he dado! Pero que sí. Y a las motos también y todo. Siempre te las llevas por delante como un animal de mierda. ¡Oh, no! ¡Me voy a cagar en todo! El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. ¡Y una mierda! ¡Buenos días, clientes! Hola, buenas. Mira, ponme cuatro gatos. ¿Qué? Dios, gatos, no, no. Ponme cuatro gatos a la plancha, por favor. ¡No, no, 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 no! Pues al horno, entonces. ¿Me entiendes? Mira, este. Este mismo. ¡No! ¡No tengo gato! ¡Pero por favor, no! Espera, que voy a buscarlos yo. Espera. ¡No, señor! ¡No, déjame! ¡Cógeme un gato a mí también, calvo! ¡Que salen de aquí dentro los gatos! ¡Me meto para adentro a coger gatos, calvo! ¡Parta! ¡Parta, que voy! ¡Parta! ¡Vish! ¡Vish! ¡Gato! Voy a engancharlo por el rabo yo. Quiero tres gatos a la plancha. ¿Me entiendes? ¡Mira, de verdad, por favor! ¡Pero dónde estamos! ¡Pero dónde estamos! ¡Ah! ¡Ah! Pues la verdad que bastante bien el fin de semana. ¡Ah! 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 ¡Me cago en Dios! ¡Ah! 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 La verdad es que está bastante buena. Estoy pensando en pillarme la de jamón o de queso. No sé cuál de datos. O de jamón y queso. O de jamón y queso. ¿Estás viendo la cabeza? ¿A ti, tú qué tal? ¡Tú bien! ¡No! Supongo que sí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Cuándo es un error! ¡Ya conduzco yo hoy! ¡Ay, qué asco de vida! ¡Me quiero morir! ¡Ay! He visto mi muerte tres o cuatro veces. Sí, yo también. Es como… Es como si… Una película. Me ha gustado, incluso. Entro aquí, ¿vale? Conozco una sabala, que es de Brooklyn, que está aquí, ¿vale? Sí. Y ahora coge la sabala, me invita a su casa, ¿no? Estoy con la sabala tranquilamente. No follamos, pero nos liamos, ¿vale? La sabala me dice… Cariño, ya me decía cariño. Y dice, nene, me voy al costa café a trabajar. Te dejo en la casa, ¿vale? Yo me llevo la llave. Cuando tú quieras, te vas. Me quedo tranquilo en la cama, me hago una paja de esas que después de follar te entran ganas de hacerte una paja. Pues me hice una paja, ¿no? Y digo, en verdad no me quedé ganas de cagar, porque ayer comí un poco de KFC y voy a cagar. Total, es un mohón del tamaño de un Steelix. ¿Y qué pasa? Que no se iba. Tiré del bate y no se iba el mohón. Con las mismas. Coí una bolsa, hermano, y metí el mohón en la bolsa. Le subnudo a la bolsa, hermano. Dejo la bolsa en la mesa. Empiezo a usarme mi colonia, axe, mis cosillas, y zargo de la caza, hermano. Zargo, cierro la puerta y no tengo las llaves. Y cuando voy por la escalera, hermano, me di cuenta que es de armón en la mesa. Y digo, hermano, me cago en mi muerto, que es de armón ahí macerando en la mesa. Ya no he vuelto a llamar a la sabala, hermano. Qué fatiga, clase. Es de armón en la mesa, hermano, mohón ahí criando casa, broco. Así soy yo en Londres. La primera que tengo en la frente, mohón en la mesa, hermano. ¿Ya me escucho? ¿Ya me escucho? ¿Ya me escucho? ¿Me estás escuchando? ¿Puedes dejar de llamar a mi madre? ¿Puedes parar? ¿Puedes parar de llamar a mi madre o no? Que yo estoy llamando a su madre. Todos los putos días. ¿Pero quién es su madre? A ver, caballero. ¿Pero simplemente me podría decir usted quién es su madre para decirle por lo menos si las conozco? Si tú la has llamado. Yo no he llamado a... No me jodas. Tú la has llamado 20 veces a mi madre. A ver, su madre es una mujer desagradable que grita. ¿Cómo que no se llama a mi madre? No me llame más. ¿Pero cómo es desagradable? ¿Qué estás diciendo tú ahora? Pues le voy a decir algo. Su madre es la que me llama a mí. Yo estoy muy ocupado. Su madre me llama y me dice que la deje. No, 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 no. Déjenme hablar, caballero. No me interrumpa, no me interrumpa. ¡No me interrumpa, Cato! Que cabrón es que no me interrumpa, gude. Un minuto y 37 segundos más tarde. Jaime. ¿Sí? Imbécil. Escúcheme, señorita, le voy a repetir... ¡No me llames más! Señorita, no le estoy llamando yo. ¡No, basta de llamar ya! ¡Usted! ¡No me llames más! ¿Cómo le voy a llamar si no conozco su número? ¡Todo el día estás llamando! ¡No me llames más! ¡Vieja estrecha! ¡Escúcheme! ¡No la conozco! ¡No le he llamado! ¡Déjame en paz! ¡Usted y cualquier familiar! ¿Has hecho que mi hijo te llame? ¿Te parece bien eso? ¡No conozco a su hijo! ¡No la conozco a usted! ¡Por favor, déjame en paz, pedazo de vieja! ¡No! ¡Vieja! ¡Mira! ¡Carapollo! ¡Aquí no llames más! ¡No llames más! ¡No se te ocurra llamar nunca más!